Y es una hermosa mañana, ¿por qué no? Es una hermosa mañana, a pesar de que me siento fatal. Y bueno, la vida, el día no se acaba, me levanté tarde, me duele todo, pero aún así voy a hacer lo que tenía planeado. Tal vez lo voy a hacer un poco tarde, voy a empezar todo mi día tarde hoy, a mí me gusta empezar a las 6, 7 de la mañana, empezar todo y tener mi devocional, porque lo primero que hago es levantarme, tener mi devocional con Dios. Estoy leyendo la Biblia en un año, entonces leo como 3 párrafos grandes de la Biblia, 2 en el medio de la Biblia y al final de la Biblia, hay como una forma ahí en la guía que me dice cómo leerla. Ahorita estoy avanzando bastante. Después de eso, me pongo a repasar los frutos del Espíritu Santo, que ya me los ememore, pero los repaso y se los pido al Señor que me los dé todos los días. Después, ¿qué más hago? Me practico la armadura de Dios, me la creo, me la empiezo a poner en el espejo. Yo tengo la armadura de Dios, me pongo la armadura de Dios, porque siempre estoy orando por personas y siempre estoy en constante oración. Entonces, me creo que tengo la armadura de Dios, o sea, me cambio. Antes de empezar mi día y ponerme maquillaje o ropa o bañarme, me pongo la armadura de Dios, me cambio con la armadura de Dios, me pongo las vestiduras de Dios, me pongo mi corona de princesa que la tengo, me pongo el casco, me pongo las botas, me pongo a veces las zapatillas, los zapatos de bailarina para danzarles, me pongo todo. Después, me gusta repasar la oración del Padre Nuestro, que casi nadie la repasa, pero repásenla, es algo muy bonito. Padre Nuestro, o sea, que estás en el cielo, santificado que sea tu nombre, hagas a tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdónanos por nuestros errores, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ayúdanos a perdonar a los demás como nosotros nos perdonan. Bueno, no lo dije bien, pero entienden el concepto. Después hago la oración de serenidad. Señor, ayúdenme a aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para aceptar las cosas que sí puedo cambiar y el entendimiento para la sabiduría para entender la diferencia. Y yo repaso eso. Después repaso los diez mandamientos. Me encantan todos los diez mandamientos. No envidies, no mates con tus palabras o físicamente honra a tu padre y a tu madre. No cometas adulterio. Ay, son muchas cosas muy valiosas. Dicen, no, en los primeros no tendrás a otros dioses. No, bueno, los diez mandamientos. Son diez. Me los sé todos, pero si digo todos, pues se está acabando el... Estoy hablando mucho, pero diez mandamientos. Oración de serenidad. Padre nuestro. La armadura de Dios. Los frutos del Espíritu Santo. Porque los necesito todos, todos los días. Y luego, peticiones. Y escribo peticiones. Oro por peticiones viejas. Cada día trato de orar por diferentes peticiones. Porque son diferentes peticiones, diferentes personas. Y también mis peticiones personales. Entonces, tomo muy en serio lo de la intercesión. Y después de tener mi devocional, pues obviamente leo la Biblia. Me gusta mucho leer un proverbio y un salmo al día. A veces no se puede porque leo demasiadas cosas. Tengo tres libros que estoy leyendo que quiero terminar ya de leer de Sanidad Interior, que ya casi termino. Tengo proyectos, poemas en los que estoy trabajando, escribiendo. Estoy escribiendo un libro de mi vida. Este, ya lo empecé. Sigo escribiendo canciones. Son tantas cosas, amigos. No me alcanza el tiempo. Siempre estoy grabando videos. Siempre estoy haciendo el show de Jesús en las calles. No todo el tiempo puedo ir a las calles, pero siempre estoy pensando en ideas. Tengo cuatro videos que estoy, cinco videos que estoy editando para YouTube porque tengo que subir un video cada semana. Y bueno, ese es mi devocional. Y agradecerle primero que nada a Dios por darme el privilegio de despertar. Mira, ya no vas hablando de esos proyectos. Ya me animé. Ya me estoy empezando a sentir mejor. Después de eso me meto al baño. Me baño y me preparo. No me maquillo todos los días. Nomás me pongo labial. A veces me pinto las pestañas, pero casi nunca. Casi no me maquillo todos los días. Pero los días y semanas sí me super maquillo. Me pinto las cejas y los labios y ya me siento bella. Me peino y ya estoy lista. Y después empiezo mi día. Desayuno, claro. Trato siempre de desayunar mi avena con papaya, mi porción de lechuga, mi porción de fruta. Todos los días come frutas y verduras. Y empiezo mi día. Y cada día es diferente. Hay días de grabación. Hay días de pasar tiempo con mi hermana, ayudándola en algo o visitándola. Hay días donde tengo que trabajar, como hoy tengo una clase de canto. Hay días donde tengo que relajarme y solamente editar en mi cama porque me siento fatal. Y no siempre que me siento mal trabajo en mi cama. A veces por el dolor de huesos siempre tengo que trabajar en mi cama. Pero bueno, eso es lo que es un día conmigo. Y hay más, hay más. Viene más trabajo, viene más proyecto, después voy a ir a conferencias, después voy a ir. Van a ser tantas cosas. Esto es solo el principio de tantas cosas que voy a hacer para el Señor, si Él me lo permite. Pero de lo que Él me ha dicho, vienen muchas cosas. Vienen muchas, muchas cosas. Esto es solo el principio. Y a veces temo de que voy a poder hacer todo lo demás con esta limitación. Y tengo la fe que voy a estar sana. Y aunque no esté sana, lo voy a hacer. Dios me dará la fuerza. Y quién sabe, después ya no tendré que ser yo la que edita los videos. A lo mejor alguien más me puede ayudar. A lo mejor tengo un grupo de producción o backstage. O a lo mejor tengo un epiquipo que me ayuda. Y ya no tengo que hacer todo el trabajo sola. Ahorita yo lo hago todo sola. Porque si yo no empiezo, ¿cómo vamos a tener un equipo? Tengo que empezar alguien valiente. Tengo que empezar alguien a ejercerlo para que todo sea posible. Tienes que empezar con lo poco que tienes. Yo no tengo un equipo, no tengo quien me ayude a editar, no tengo muchas cosas. Pero eso no importa. Se empieza porque tengo a Jesús y con eso me basta. Y Él va a poner todo lo necesario. Busca el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido.